Los celulares que sean robados en Colombia ya no podrán ser reactivados en Brasil. El ministro de Telecomunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo Silva, y el ministro TIC de Colombia, Diego Molano Vega, quienes se reunieron en el primer foro de inversión Colombia-Brasil, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Bogotá, buscan firmar un acuerdo para compartir información sobre terminales robados y enfrentar el tráfico ilícito de celulares robados. Las dos naciones suramericanas llevarán esta iniciativa a la Organización de Estados Americanos.